Bueno, para los que vean este video a futuro, mi nombre es Ignosen Martínez, soy Head Regional de Chaski. Chaski es una empresa de logística última milla que trabaja en cuatro países, Perú, Argentina, México y Chile. Ese año dejamos de hacer formalmente una startup, pero venimos de todo el mundo de Guadalajara, de todo el mundo de Guadalajara, de Perú. Y pues tenemos el tema tecnológico recontra metido en la vena. Y en esta oportunidad la gente del WeWork buenamente me ha invitado a exponerles una o dos ideas de marketing en vista de que tenemos un poquito más de tiempo libre en casa, dado el contexto actual. Nada, importante saber que esta es una mini clase, son 45 minutos, en los que vamos a repasar una idea clave de marketing. Es una idea básica, es una idea básicamente para gente que quiere saber de marketing, que quiere meterse en el mundo del marketing, que no sabe mucho más, pero quiere saber más o menos por dónde va. Cualquiera podría pensar de que estas ideas son como que más conocidas. Sin embargo, en experiencia, soy profesor de posgrado en UPCI en Córdoba, mucha gente no las conoce. Y sería bueno como que divulgarlas más porque en verdad son de gran ayuda en cuanto principalmente estrategia. Si tienes en cuenta el embudo de consumo y los puntos de contacto, en el momento de estrategizar, si quieres, una estrategia de marketing, va a dar redundancia. Entonces, es súper importante que tengas esto en cuenta, para ver en qué momento debes lanzar qué tipo de comunicación o de plataforma. Bueno, sí. Entonces, sin más preámbulos. Momentos de la verdad. En marketing existen tres o dos grandes momentos en los que una persona consume un producto. El primer momento se llama estímulo. En el estímulo, una persona sabe que existe una marca, eso se llama en inglés Aware, está Aware, consciente de que existe una marca en su contexto. Y le interesa, le atrae y podría o no buscar más información de la marca después. Idealmente, o tradicionalmente, apenas una persona conocía de una marca, iba a irla a buscar a la tienda. Hoy por hoy, hay tantos mensajes que el 90% de los estímulos que recibe una persona suelen no ser, suelen no generar esa Awareness en la gente. No suelen ser conscientes de que existen. Es más, en un día normal, común y corriente, les preguntaría cuántas marcas los han impactado del camino de su casa hasta la chamba. Y fácilmente podrían ser más de 20. O sea, solamente al despertarte y ves tu celular, dice adelante o atrás, Samsung, o Apple, o lo que sea. Entras al celular, ves WhatsApp, WhatsApp es una marca, ves Facebook es una marca, Google es una marca, abres tu computadora, Lenovo, o Dell, o lo que sea, entras a tu auto Toyota y te subes por la ciudad y en la Javier Prado ves carteles, carteles y carteles, escuchas radio, ves televisión, llegas a la computadora y comienzas a navegar y ves la marca. Entonces, es importante saber que el estímulo es el primer momento en el que la persona es impactada por la marca. Y hay que ser efectivo. O sea, si uno no es efectivo en la parte del estímulo, no va a lograr un efecto cadena, que va a ser que al final del día la persona consume el producto. Muy puntual la información aquí, la comunicación aquí, muy puntual de impacto, inclusive debería ser disruptiva. En cuanto la persona es estimulada y es impactada por la marca en primera instancia, luego, tradicionalmente, va a la tienda. Entonces, yo vi un comercial de Coca-Cola, voy a la tienda y pido Coca-Cola. Entro a la Plaza Bea o a Wong o a lo que sea, voy a la góndola, cae una luz divina sobre la Coca-Cola, suena en Los Ángeles, y estiro la mano y cojo una Coca-Cola. Ese momento es el momento de la verdad, el momento en el que me pongo cara a cara con el producto o servicio. Si es que la Coca-Cola en ese momento no está igual a como yo la vi en el primer estímulo, mi expectativa podría caerse y eso es brutal para una marca. Entonces, si yo veo la Coca-Cola en un estímulo fría, con gotitas que van cayendo, y llego a la góndola y la veo medio bollada, la marca es azul y no es roja y está caliente y está medio mal tapada, entonces, fail total. Gasté un montón en estímulo y en el punto de venta fracaso. Ese es el primer momento de la verdad. Y luego la persona lleva la Coca-Cola a su casa y se da lo que se llama en marketing tradicionalmente como el segundo momento de la verdad. El momento en el que la gente prueba el producto. O sea, llegas a tu casa, le echas hielito, la pones en un vaso, prendes Netflix y te tomas la Coca-Cola. Si la Coca-Cola está precisamente como tú esperabas que esté, entonces, éxito. Si la Coca-Cola, por el contrario, tiene un sabor medio raro, o le falta gas, o tiene no sé qué qué, no te cuadra, fracaso. Y ustedes dirán, pucha, bien raro que te pase, ¿no? Bueno, esas cosas pasan. En los ochentas pasó con la Pilsen. La Pilsen pasó una serie de cosas con la fábrica, de modo que cambiaron un tipo de agua por otra, y al final la Pilsen que llegaba, llegaba con un sabor que a la gente no le gustaba. Entonces, fracasó y caíban las ventas de Pilsen estrepitosamente. Y le generó un impacto complicado. Igual que en Cacola, en cuanto a la moradita. O sea, la publicidad de estímulo de la moradita funcionó muy bien. La gente fue a la tienda, las métricas de primera compra funcionaron muy bien. O sea, la gente fue y compró por primera vez la moradita. Llegó a la casa, destapó, la olió, la probó y le disgustó. Entonces, el proceso total fracasó. Y eso hizo que, a fin de cuentas, la moradita fracasara como marca y tuviera que cerrar el mercado. Porque si no te gusta, si no estás satisfecho, vas a generar un boca a boca negativo. Y vas a generar un nuevo estímulo negativo a la siguiente persona. De hecho, aprovechemos que estamos en modalidad no clase. Si alguien tiene una pregunta, simplemente abre el micrófono y me da eso. No hay ningún problema. Pedro. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un par de comentarios. Lo de la Pilsen fue el lúpulo, que compraron un lúpulo malogrado en Europa. No sé por qué motivo hicieron eso, pero lo hicieron. Correcto. Y hablando de la Coca-Cola, justamente me acordaba del caso de la famosa New Coke. Esa que lo he estudiado. Sí, claro. Que justamente era eso, ¿no? Por algún motivo, creo que fue a Ubisueta, que se le quedó cambiando la fórmula de Coca-Cola e introducir una nueva Coca-Cola. Que no era exactamente la gente, la tomaba y no era lo que esperaba. La New Coke, como tú dices muy bien, Pedro, fue una reacción de Coca-Cola al reto Pepsi que se había dado un par de años antes. En un momento Coca-Cola se mole de miedo porque sienta que su sabor no va a la talla. Le cambia la fórmula a la Coca-Cola para hacerla más dulce. Lanza una campaña fortísima con, como tú dices, Pedro, el eslogan de New Coke. Genera muchísima expectativa. La gente la compra, la aprueba y no le gusta. Y la New Coke fue uno de los mayores fracasos de la historia del marketing internacional. Tener un forado grande en Coca-Cola. Ahora ya no existe la New Coke, pero dicen que se parecía mucho más a Pepsi, mucho más dulce. En fin, gracias por la observación, Pedro. Bien. Entonces, de nuevo, recapitulando, ese es un ejemplo peruano. Una persona en los cincuenta veía un comercial de escala gigante en televisión en vivo. Luego iba a la tienda que está en el centro, que es Escala de Lima, y se dirigía a casa a probar la choeta o el atún o lo que sea que haya probado. Y si estaba bueno, generaba un boca a boca satisfactorio para la tienda. Esquema tradicional de marketing, en tres momentos. Implica que la información va siempre de unos pocos, que son aquellos que están interesados en comercializar. Desde ellos parte de la comunicación hacia el consumidor de forma unidireccional. Entonces, es el marquetero el que está empoderado, el que tiene el presupuesto y el que puede decir así es y tú le vas a creer. Ese tipo de comunicación unidireccional viene de la escuela al lugar. Del que la comunicación sale de un solo lugar a muchos otros lugares. Sin embargo, como ustedes deben saber, llegó la internet. ¿Y qué pasa con internet? Obvio, la comunicación deja de ser unidireccional para ser bidireccional. Entonces, ya no existe un ente empoderado que lance toda la información y nosotros le creamos. Escuché un micrófono abierto por ahí. ¿Alguien te hace alguna preguntilla? Me dicen. Ya no es un ente empoderado que lance toda la comunicación y todos le creemos. Sino que todos están hablando y todos al mismo tiempo. De modo que uno ya no sabe efectivamente cuál es la verdad. Y lo estamos experimentando en estos días. En estos días complicados viene un... Le llega información de que el Estado va a dar X y Y a normas y tú no sabes de dónde salió, pero es alguien que tiene un tío o un sobrino o un papá o un hermano que trabaja en el Estado, pero dice cosas que tú no crees y al final estás haciendo mentiras. Pero no sabes quién comenzó. Sabes de dónde... O sea, sabes más o menos cuáles son las palabras claves. ¿Qué está popping out? ¿Qué está comenzando a burbujear en el ambiente? Pero no sabes de dónde sale. Y además, sabes qué palabra se junta con otra. O qué términos están interrelacionados. Pero no sabes dónde empieza. Esa es una lectura de palabras clave hecha por 6 HOMOS. Es una herramienta de medición digital. Entonces, gracias al Internet y gracias a la videoidicionalidad de la comunicación, surge un momento intermedio entre el estímulo y el primer momento de la verdad. Ese momento, antes que el primero, se llama momento cero. Y el momento cero es un momento que se vea normalmente o principalmente a través de Internet. En el que la gente suele indicar su experiencia con la marca. Qué le gustó, qué les gustó. Hay reviews. La marca se encarga de darle más información al consumidor. Entonces, es un lugar en el que la gente está todo el tiempo en contacto. Está recibiendo información todo el tiempo de este momento cero. Y está contrastando la información que le llega del estímulo antes de hacer la compra. O antes de hacer la recompra. Este momento cero sirve para extender un poco el dominio comunicativo de la marca. Les doy un ejemplo. Bueno, en esos días, y de nuevo, es un gran momento para poner ejemplos. En esos días, muchas marcas están comenzando a lanzar comunicados relacionados a el estilo de vida, qué hay que hacer para no aburrirse, recetas, consejos psicológicos, momentos de yoga. Marcas como el VSP, marcas como Coca-Cola, marcas que normalmente no invertirían ni un sol en hacer un comercial de televisión. Están utilizando redes y están utilizando estas plataformas siempre prendidas, se llaman Always On, para poder extender aquello que le compete comunicacionalmente en cuanto a marca. Entonces, es un mundo maravilloso en el que estamos todo el tiempo conectados, estamos súper atentos a lo que está pasando, y basta con que alguien se dé cuenta de que hubo una cucarachita en un restaurante, para que todos los demás repliquen el mensaje, y todos los demás sepamos que hubo una cucaracha en ese restaurante. Es una oportunidad, y también es un reto para las marcas, este momento cero. Entonces, de nuevo, una persona debería, en el caso del VSP, por ejemplo, es un caso que todos conocen, por eso lo utilizan. Una marca, como el VSP, puede simular a las personas con vía pública, con un aviso a la mitad de la Panamérica en el sur. Puede ser un comercial de televisión, para dar a entender sus nuevos servicios, o productos bancarios. Luego las personas entran a internet y comienzan a contrastar. Entran a diarios, entran a las redes de la marca, entran a posibles quejas de clientes, entran a las mismas redes de la página. Entonces, comienzan a contrastar aquello que están recibiendo en el estímulo. Luego van al lugar donde se ve la compra, o el servicio, en este caso una agencia bancaria. Y ven que hay, afuera de la agencia, un mensaje que dice contigo, hay una serie de colores, hay una serie de información. De modo que, estás también contrastando lo que has recibido en los momentos previos. Si tú has visto un spot televisivo, y has visto las redes sociales, y has visto dos o tres cosas más, acerca de una marca, y llegas al punto de venta, y es un lugar sucio, es un lugar mantenido, que se cae a pedazos, feo total. En este caso no es así. Tanto se preocupa el BCPO hoy en día, que inclusive ha hecho, o está comenzando a innovar, en formatos híbridos. Los formatos que son una agencia bancaria, pero también son cafés. ¿Por qué? Porque la gente puede sentirse mucho más cómoda en el café, mejora la marca, y mejora el segundo momento de la verdad, que es el momento en el que finalmente se lleva a cabo el servicio bancario. O sea, tú puedes hacer transacciones en el banco, puedes conversar con otra persona acerca de dónde invertir, e inclusive puedes tomarte una foto dentro del banco. Esa agencia bancaria, que es el Café BSP, es una agencia a la que yo he ido y he tomado esa foto. Y la persona está muy feliz, está muy cómoda. Y eso ayuda, junto con otras opiniones de otra gente, a que nuevas personas sean estimuladas, y vuelva a empezar el ciclo. Todo es un ciclo, todo el tiempo. Y cada etapa, cada momento, es importante. Nacho, una consultita. Sí. Ahí, en el momento cero, también hoy en día están entrando un montón de nuevos jugadores que, digamos, te comparan la oferta por ti. Entonces, mi consulta hacia ti es, ¿qué tanto crees tú que se está perdiendo un poco la credibilidad de las empresas en este momento cero frente a estas otras alternativas que están surgiendo que te comparan, por ejemplo, qué bancos te dan una mejor tasa, o etcétera, etcétera? Bueno, hay dos grandes enseñanzas. Cuando se le preguntó hace cuatro o cinco años a los ejecutivos de marca en las empresas, ¿cuál había sido el mayor hallazgo que habían tenido al usar internet? Su respuesta fue, la gente se queja más. Entonces, número uno, la internet está siendo utilizada principalmente como una forma de catarsis o una forma de sanción. Y es obvio. O sea, cuando pasan temas álgidos, lo primero que uno hace es sacar la cámara y filmar. Para subirlo y que todo el mundo se entere. Eso es uno. Y dos, en este contexto, la gente suele ser mucho más desconfiada de las marcas. El hecho de que haya más internet está haciendo que la gente sea menos fiel. Sin embargo, hay marcas que lo están haciendo muy bien y que están haciéndole frente de forma correcta a este gran reto. BSP, de nuevo, es un gran ejemplo. O sea, tal vez haya muchas quejas con respecto al BSP. Sin embargo, el BSP ha dicho, ok, no importa, sigo adelante. Y ha sacado un aplicativo que se llama Yape, que hace buen uso del internet. Y ahora, más de un tercio de sus operaciones bancarias son a través de internet. De Yape, de la página web o de la aplicación. Entonces, sí son más infieles, pero sí te abre más posibilidades de generar compra. No sé si eso responde a tu pregunta, Alos. Sí, sí. O sea, tal vez más allá que decir que tu producto es bueno, tal vez es demostrándolo, en realidad, haciendo un buen producto, ¿no? Clarísimo, sí. Es básicamente eso. Los que son capos en ese aspecto son las empresas que suelen surgir del digital. O sea, por ejemplo, una empresa como Disney Plus o como Netflix. Son empresas que, en verdad, te están generando un ruido mediático importante. Están siendo parte de la cultura pop con sus productos digitales, con contenido digital. O sea, ya es parte de nuestra cultura pop latinoamericana, por ejemplo, La Casa de Papel, ¿no es cierto? O Mandalorian. O, en el caso de Inca Kola, no sé, campañas puntuales como la del Orgullo, en el que Inca Kola se fajaba por los peruanos que orgullosos chambeaban todos los días. Las campañas bien hechas suelen funcionar muy bien. Bueno. Inca Kola. Este es un ejemplo de una marca que está funcionando puramente en digital en todo punto, en todo momento de la verdad. Entonces, así como tradicionalmente una persona recibía el estímulo en plataformas tradicionales como televisión, radio, prensa, vía pública, hoy por hoy puedes impactar en muchísima gente con un banner en una página web. Se llama Display. O con un comercial pagado en YouTube. O por, no sé, un banner en paute, con un banner en redes sociales, por ejemplo. Pauteado. Puedes también impactar con redes sociales. Puedes lanzar posts. Puedes lanzar promociones. Puedes inclusive valerte de los comunicados que hacen terceros. Por ejemplo, en este caso, alguien de Inca Kola ha hablado con una persona de un diario y esa persona de ese diario ha cubierto la campaña de Arrío del Orgullo hecha por Inca Kola. Entonces, no solamente recibes información verídica de la marca, sino que además la recibes por un diario que tiende a estar más empoderado en cuanto a atrevididad y todo a nivel digital. Haces click en uno de los posts o haces click en alguno de los banners y te puede llevar directamente a un Marketplace. En el Marketplace puedes pedir un Inca Kola sin problemas. O junto con tu Bembos o con tu China Walk llegas a tu Inca Kola. La estás comprando igual. La pides, la sumas a tu carrito de compras, te la lleva una persona de delivery, en este caso Jasky, por varias razones. Llega a tu casa y le tomas foto y la subes en tus redes o la pones en la parte del muro de la marca. Entonces, todo el flujo desde el estímulo hasta el segundo momento de la verdad y de vuelta se ha generado a nivel digital. Y esa es parte importante del aporte digital que es tan versátil y es tan potente que puedes trabajar solo. Esto es principalmente interesante para empresas que no tienen la plata como para poner un aviso en la Javier Prado. Es más, hay muchísimas marcas por ejemplo Miss Cupcakes o miles de personas que hacen tortas, que hacen, no sé, manualidades, que se están manejando solamente con digital y que están haciendo su delivery con Jasky. Sin pasar por televisión, sin pasar por radio, ni por prensa, ni por vía pública, sin pasar por diarios, lo hacen todo a nivel digital. Y esto es importantísimo. Algo importante también es que este nuevo paradigma, el hacerlo todo digital, permite contabilizar, permite medir de mucho mejor manera cómo es que se lleva a cabo la compra. Por ejemplo, en este caso, podemos ver cómo en tres categorías distintas funciona de forma distinta la búsqueda. Ejemplo, la primera búsqueda de un vehículo antes de comprarlo se da de cuatro a seis meses antes. Entonces, si tú haces una campaña fuerte hoy en digital sobre vehículos, van a pasar de cuatro a seis meses antes de que alguien te lo compre. En el caso de víveres empacados para el consumo, la mayoría de búsqueda se da momentos antes de la compra. Es más, la búsqueda también se da muchas veces en el marketplace. Tú abres tu marketplace, ves qué productos hay, haces clic y compras. Si tú haces una campaña para una gaseosa de cuatro a seis meses antes, perdiste. Nadie busca de cuatro a seis meses antes, lo hacen inmediatamente antes. O un día antes, de cuatro a seis días antes. Y en el caso de tecnología, igual que en el caso de los vehículos, de cuatro a seis meses antes, se da la búsqueda antes de comprar ese celular o esa computadora o ese, no sé, o lo que sea. Entonces, dependiendo de la categoría y dependiendo de la medición que sacas, puedes ver que funciona distinto la búsqueda en distintas categorías. Entonces, por un momento agarremos estos momentos, estímulo, momento cero, un momento y segundo momento, y pongámoslo en vertical. Si es que lo ponemos vertical, podemos trazar un embudo. Un embudo de compras en el que tú vas a estimular a muchísima gente, luego, menos gente va a comenzar a profundizar en la información, menos gente se va a convencer de comprar el producto, menos gente va a entrar al momento de la verdad, al primer momento de la verdad, y menos gente va a ser leal o te va a apoyar. Lo que estamos haciendo aquí es, estamos yuxaponiendo los momentos de la verdad con un embudo de compra. Este embudo de compra para una persona de ventas es súper conocido. O sea, una persona de ventas sabe que tiene que apuntar a 20 personas o a 100 personas para que 20 le contesten el teléfono y para que 10 reciban una visita y que para 3 finalmente accedan a comprar un servicio. De esos 3, tú procuras que cada marca te recompre o implemente su propio promedio y luego le pides que te apoye hablando bien de tu empresa con los demás. Este mismo embudo que funciona para una persona de ventas es un embudo que funciona para alguien de marketing. ¿Sí? Atención, tú quieres ser masivo, quieres dar a entender la marca, como decíamos. Profundización, quieres que la gente te escuche, sepa de lo que estás hablando, te preste tensión. Convencimiento, quieres que la gente ya esté interactuando y a punto de comprar, te pregunte cómo es, dónde compro. muchas veces en e-commerce se dice que el punto de convencimiento previo a la compra es el carrito de compras. En otras palabras, tú puedes generar tu carrito de compras en Amazon, por ejemplo, pero si no compras, no te terminas de convencer, pero yo sé de qué estás interesado, sé qué más o menos que estás buscando y puedo comenzar a lanzarte información acerca de esos mismos ítems para intentar comerciarte, inclusive promociones o bajarte el precio, de modo que finalmente compres. Lealtad, recompra, recompra e incremento el ticket promedio. Tú quieres que te compren con mayor recurrencia y quieres que cuando te compren te compren más. Y apoyo, que hable bien de ti para poder regresar al círculo. que estábamos viendo antes, de apoyo a nueva awareness o nueva profundización. Objetivos entonces, en atención, alcanzar mucha gente y alcanzar rápido. Porque si yo tengo una campaña que dura seis meses y me voy a demorar demasiado tiempo, me voy a demorar un año en llegar a 10.000 personas, la campaña va a ser un fracaso. Si mi campaña dura seis meses, yo tengo que llegar a 10.000 personas, lo antes posible. Y para eso, normalmente invierto. Eso se llama ser inorgánico. Porque inorgánicamente, de forma no orgánica, de forma no natural, tú estás empujando para llegar a más gente. Yo podría optar por ser orgánico. Yo podría optar por que la gente se entere y vaya viendo y vaya creciendo eventualmente con mi marca, pero muchas veces no es tan veloz como yo quisiera. Entonces, normalmente uno suele ser inorgánico en cuanto a atención o awareness. luego profundización. Profundización es mantener enganchada a la gente con tus redes, con tu comunicación, con tu contenido. Manténlos ahí. Manténlos atentos a que estás vivo. Para esto principalmente se ven las redes. Porque están always on, están todo el tiempo aprendidas. ¿Por qué haces contenidos semanales? Porque es necesario que no me muera, que mi marca no muera. Porque si dejo demasiado tiempo, la gente va a perder el interés y voy a necesitar ser inorgánico de nuevo, voy a necesitar pagarle a la plataforma para que me sube contenido de nuevo y la gente sepa de nuevo que estoy vivo. Importante, muchas marcas suelen no convencer, suelen hacer contenido muy diverso, pero no suelen convencer a la gente de que finalmente compren. A eso le llamo yo informalmente el friendzone. Muchas marcas están en el friendzone porque hacen mucho contenido, se matan por generar contenido bonito, divertido, ameno, que la gente interactúe, pero si su público lo compra, entro en el friendzone, no convierte, no hace nada. Entonces, ten un contenido al menos divertido, pero también tiene un contenido relevante al convencimiento. Mándale una promo, mándale algo que diga ahora o nunca, algo que diga ya, ahora sí voy a comprarlo. Esto que tú estabas buscando, ahora está a mitad de precio. O haré un evento y a los que valian le regalaré un bolito, o lo que sea, algo que intente convencer a la gente que finalmente compre. En cuanto a la compra, lo que tú quieres es que te llegue plata. Parece una locura, pero hay empresas que terminan de cerrar un contrato, pero como están con crédito, el pagador a veces no les paga. Entonces, tienen que estar empujando para que finalmente les ingrese plata. Si tú haces un Facebook y les pides a las personas que depositen con YAPE y no te terminan de depositar, por mucho de que ya estén convencidísimas de comprar, si no te ingresas la plata, no puedes desembolsar. Porque es el peor pecado que puede dar. Te vas a poner en ese huelco ahí. Lealtad, lo que quieres es sintonizar con esa persona, saber qué le está gustando, qué no le está gustando, mejorar tu producto, mejorar tu servicio y que te vuelvan a comprar. Que te recompren y te recompren y te recompren y te recompren. Tenía un jefe que decía que en verdad la compra más importante en el marketing no es la primera, sino la segunda compra. Porque si una persona te compra por segunda vez, es que finalmente eres exitoso, le has gustado y está dispuesto a escribir contigo. ¡Wow! Llevamos 40 minutos. Voy a acelerar un poco el paso. Entonces, lealtad, te recompra y sintonía. Y el apoyo es que hable bien de ti. ¿Por qué? Porque es más simple que aquellos que son fieles a ti hable bien de ti. Es más simple eso que tú andes pagando todo el tiempo para el nuevo awareness, para la nueva profundización, para el nuevo convencimiento. Por default, la parte de arriba del embudo suele ser más cara y más trabajosa que la parte de abajo del embudo. Es más fácil hacer que una persona te recompre y te compre más en volumen, que ingrese más y que te compre con más recurrencia que traer un nuevo cliente. Ojo, no digo que solo te enfocas en la parte de abajo. Digo que no pierdas de fuego en la parte de abajo. Porque si pierdas de fuego en la parte de abajo, si esperas que alguien te compra una vez y luego lo sueltas, perdiste. Estás tirando el plata al agua, abajo al agua. No lo hagas. Un ejemplo con Inca-Cola. Seguimos con Inca-Cola porque de nuevo es un ejemplo que la gente conoce y entiende. En atención, tienes tu vida pública, tienes redes sociales, tienes un video en televisión o en YouTube para estimular a la gente, para saber, para mostrarle a la gente. Entonces, es una campaña que se llama Arriba el Orgullo. Luego esta gente va a entrar al Instagram, va a entrar al Facebook, va a ver un restaurante en Bembos, va a ver una marquesina en Bembos, que es el ejemplo que está en convencimiento, y va a ver una promoción, como que ya, ya, ahora o nunca. Va a ver en el punto de venta el banner con el precio en el refrigerador, va a ver el refrigerador brandeado, amarillo todo, con sus cañitas de costado, y va a decir, compro. El trabajo que se hace en el punto de venta en compra es fortísimo, es un trabajo que se llama Trade Marketing. El cómo haces llegar el producto o la fábrica a las bodegas, al canal moderno o tradicional, y cómo haces el display del material, es un chambón. Es un chambón, y eso es lo que yo siempre he mirado muchísimo. Luego, en lealtad, quieres que te compren más volumen. O sea, ahí comienzas a empaquetar productos. O sea, ya me compraste uno, ahora te voy a vender seis gaseositas. No una, sino seis, porque sé que te gusta, así que te doy seis a menor precio. Dos, tú dices, ya, guía, traco. Y además, en vidrio, perfecto. Aquí, en el caso de gaseosas, en el Perú, no se suele, no se estila mucho el comprar varias gaseosas juntas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la gente compra cajas, compra dos, tres cajas de gaseosa, se las lleva a sus casas, suelen tener dos refrigeradores, y suelen tenerlas ahí para tomar gaseosas. Porque la lealtad está súper bien trabajada. Y en el caso de apoyo, de nuevo, una persona que va al evento de Garrido de Orgullo para que le tome una fotografía y la ponga en sus redes, esté impactando en otra gente, que puede o no haber sido impactada en awareness por la baja, pero que es impactada por el consumidor en sus propias redes. Está haciendo que tu consumidor trabaje por ti, a costo muy barato. No seamos más papistas que el papa. O sea, no intentemos meter siempre al consumidor en una de estas etapas. O sea, seamos flexibles. Sepamos que si bien ese embudo es una necesidad para nosotros, no hay que necesariamente meter a un consumidor en una etapa o de modo que es que estás aquí o estás allá o estás abajo. Es una estructura mental, es una guía. Otro punto importante, hoy por hoy el Z-Mod es una teoría base, pero que está evolucionando o mutando o creciendo hacia la teoría de los micromomentos. ¿Qué son los micromomentos? Quiere decir que en este embudo las cosas están pasando todo el tiempo de forma desestructurada. Por ejemplo, yo puedo recibir una campaña Arreo del Orgullo de Inca Cola, puedo no comprar el producto, puedo ver el video una o dos veces más, puedo ver los comentarios en redes sociales, me puede encantar lo que dice la marca y puedo replicarla en mis redes sin haber comprado el producto. Entonces, estoy yendo de profundización a apoyo de frente. O a veces yo no sé nada de una marca y estoy pasando por Google y realmente, ah, miércoles, ¿qué marca es esta? La veo y en el mismo punto de venta recibí la atención, profundización, convencimiento y compra. Porque había una persona de display que me hizo el sampling del producto, lo probé, me gustó y lo compré. Entonces, a veces esta estructura tiende a ser no secuencial, pero es importante tenerla siempre en cuenta. Y ahora hablemos de el viaje de consumo. El viaje de consumo es básicamente este mismo embudo, pero secuenciándolo o contrastándolo con puntos de contacto alrededor. Entonces, en la parte de conciencia que es awareness, tienes radio, TV, gráfica, impresa, luego viene boca a boca, luego publicidad online, el e-commerce, comienza a ponerle al costado del embudo todos los puntos de contacto que han ido entrando en cada una de las etapas. Eso es lo que es el viaje de consumo. O sea, identifica dónde fue impactada la persona en el día a día. Y el viaje de consumo de una persona tiende a ser muchas veces distinto al de otra. Por ejemplo, yo puedo haber sido impactado por Inca-Cola de una forma y mi compañero del costado de una forma puramente digital y mi jefe que no entra mucho más a redes puede haber sido impactado por televisión, radio y prensa. Igual va a Wong. Y yo soy impactado por YouTube, vía pública y bodega. Y la persona de mi costado pide todo vía el e-commerce o vía el marketplace. O sea, son distintos viajes de consumo en distintos puntos de contacto para distintas personas dependiendo del perfil de cada persona. No sé si me dejo de andar. Ese es el viaje de consumo. Este es un viaje de consumo real de un marketplace real para mostrarles que hay muchas formas de graficarlo. Una persona puede ser impactada por varios medios en varios momentos en varias etapas. Lo que es importante saber es que siempre tu kit para jugar tu kit de herramientas para impactar a tu consumidor siempre va a ser dividido en cinco piezas o en cinco partes. ¿De acuerdo? La primera parte es esa parte que yo admiro muchísimo que se llama Trade Marketing. Tiene que ver con todo lo que tú haces en el punto de venta. Tiene que ver con el restaurante. Tiene que ver con los posters que haces en bodega. Tiene que ver con cómo muestras el producto en las góndolas. Todo eso es trade. Inclusive los afiches que están en los camiones atrás. El brandeo de los camiones. Todo lo que se hace en el punto de venta en restaurantes en fin. Eso es trade marketing. Y tienen unas características especiales. Estos estas piezas de trade suelen ser muy dedicadas al convencimiento. Suelen ser muy cortas y directas diciendo compra ya, 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 ya. Descuento. Pídela con ese plato. Pídela ya. Pídela esta cosa puntual. Empaquetados. Tiene que ser muy muy táctica. Piar es mucho más estratégica que táctica. Suele ser mucho más de contenido, suele ser mucho más de el territorio de la marca, de qué está hablando, de qué temas le competen, cuáles son las noticias. Tiene que ser algo mucho más alzado, mucho más arriba. Igualmente importante. Ojo, o sea, no desacreditemos ninguna de las partes. Luego, el trade y el PR viene la tele. La tele es la publicidad tradicional de mis abuelos y de tus abuelos. Es vía pública, radio, prensa, televisión, básicamente eso es. O sea, los grandes medios tradicionales de comunicación. Inclusive, hay medios híbridos. Por ejemplo, hoy por hoy tú puedes ver un aviso en la mitad de la calle de Prado, pero que tiene una pantalla digital. Entonces, es digital, pero es un aviso en la calle de Prado. Es más, tú puedes desde tu computadora en tiempo real lanzar uno u otro mensaje de un set de diez que tengas, eliges uno a la distinta hora del día y lanzas uno a distinta hora del día. Es digital, pero a veces es ATL. Es un híbrido. Igual en Trade, tú puedes entrar al McDonald's que está en el Jockey. Cuando vamos al WeWork del Jockey solemos ir a McDonald's a veces. Y ves las pantallas grandes, digitales, en las que una persona puede pedir en esa pantalla su producto. Straight es punto de venta, pero ves en las pantallas tú en Cacola la pantaza bonita que tú puedes pedir. En digital, redes, web, aplicaciones, email, display, display son los planners que tú ves en otras páginas. Puedes entrar al mundo del posicionamiento de buscadores. Si tú buscas gaseosa peruana, ¿te va a salir Inca-Cola en el buscador? Si buscas Beyoncé, ¿te va a salir Inca-Cola en el buscador? Si buscas Muon, si buscas Orgullo, ¿qué te va a salir en el buscador? Inca-Cola u otra gaseosa. Ese trabajo que se hace en buscadores para lograr que tú llegues más rápidamente se llama SEO si es inorgánico y SEM si es orgánico y es una ciencia muy profunda compleja pero que tiene mucha efectividad en cuanto a la transicionalidad. Comienzo a hablar en chino pero lo que quiero que entiendan es que tú puedes pasar de la búsqueda a la compra en tres patadas. Si tú estás buscando gaseosa nacional te puedo poner en el buscador haz click aquí para comprar click marketplace pedir pediste en tres clics qué tan efectivo fuiste. Finalmente BTL BTL son eventos de activación conciertos concursos bailes en este caso Inca-Cola le regalaba a cada persona una etiqueta con su foto por ejemplo. Lo mismo hizo Coca-Cola en su momento Coca-Cola te imprimía los nombres dentro de la etiqueta de tu Coca-Cola. Son distintas plataformas cada una tiene su fuerte el ATL suele ser mucho más masivo suele ser mucho mejor en awareness suele ser mucho más masivo mucho más rápido mucho más impactante contenido más concreto pum en la Javier Prado el digital suele ser mucho mejor en cuanto a profundización y convencimiento suele tener mucho más contenido mucho más amplio el PR sirve mucho más al momento de de nuevo profundización al igual que digital trade sirve mucho más para convencer y para comprar BTL sirve en cuanto a civilización tú no vas a entrar a una a una activación de una marca que no conoces ¿no es cierto? vas a hacer que la gente se sienta más civilizada por tu marca ah ok yo soy tan fan de Inca-Cola que tengo mi foto de Inca-Cola ah ok pero si me ponen mi foto en una que se llama Nachitos que nadie conoce no me va a interesar ¿no es cierto? entonces ese es tu juego tu kit básico con el que puedes hacer todo lo que tú quieras es un mundo amplio o sea yo soy profesor de marketing digital en una universidad ya se las mencioné pero es solamente una parte del digital ¿sí? hay gente que solamente se dedica a trade hay agencias que solamente den PR hay agencias que solamente den ATL ¿sí? detrás de esto la forma en la que tú vas midiendo y vas encauzando por detrás a las personas para que llegas a la conde en las fidelicias y llegan a tus dashboards de información también es una ciencia aparte que no voy a tocar aquí pero todo esto enchufa por detrás a todo un sistema que está vivo y que tú puedes ir viendo en tiempo real para finalizar les pongo el caso de Hot Topic Hot Topic es una marca como Zara pero o sea de ropa pero para jóvenes otakus y medio dark en Estados Unidos es una marca que yo trabajé en mi maestría y por eso se las hago no existe en Perú existe en Estados Unidos a mí me gusta muchísimo y se las pongo como ejemplo para que vean cómo se ve lo que hemos visto en acción estos son los puntos de contacto de Hot Topic en cuanto a trade tiene pantallas en la tienda pantallas en el sector comercial afiches en la tienda afiches en el sector comercial en cuanto a PR le estaríamos pagando a youtubers de tribus urbanas a cool hunters y a una entraremos en ATL revistas y auspicios en periódicos en digital una web que no es excepcional SEO y CEM Facebook YouTube Instagram Podcast y Display en BTL stands evento activaciones en el cine activaciones varias y chaves este es nuestro kit de comunicación de puntos de contacto para nuestro público de Hot Topic en sus propios viajes de consumo contrastemos entonces puntos de contacto y embudo para visualizar el Consumer Journey se ve así entonces tienes a la izquierda el embudo atención profundización convencimiento contra guialdad y apoyo y a la derecha tienes cada uno de los puntos de contacto secuenciados según cada una de las etapas estamos viendo hasta donde llega la influencia de cada uno de los puntos de contacto para qué sirve y hacia uno tiene que llegar entonces digital 3BTL ATL IPR cada uno tiene una función puntual me dejo entender digital en cuanto a la familia Google en cuanto a Google tengo SEM Display el el Google Business tengo YouTube que es parte de Google en cuanto a Facebook tengo Founder Facebook tengo Instagram Adopt tengo SEO y página web tengo SoundCloud tengo email en cuanto a Trade tengo Padre Adlet afiches en fin más o menos así se ve actualmente mi estrategia en la empresa en la que trabajo en Chucky y estoy apuntando a distintos públicos con distintos Customer Journeys con distintos puntos de contacto y baso mi presupuesto en cada una de las herramientas para poder llegar a ellos de mejor manera eso es y me demoré 57 minutos ¿tienen alguna pregunta? no sé si quieran preguntarme algo o tienen algún aporte al final no sé Pedro te veo por ahí bueno nada eso es si no hay preguntas creo que puedo dar por concluida la mini clase de hoy espero que les haya servido si tienen alguna duda de nuevo escríbanme mi correo es Ignacio Arbachaski con 7 y con K Ignacio ¿qué tal? sí Diego ¿cómo estás? ¿qué herramientas nos recomiendas para gestionar nuestros activos digitales teniendo un Google Sheep un MailChimp más o menos para hacerles como seguimiento a nuestro embudo de manera básica? normalmente una una empresa debería apuntar a una sola herramienta en la que quepa toda la información toda la data y de ahí va apuntando estos dashboards por ejemplo lugares por ejemplo cuando una persona se hace de una herramienta tipo Salesforce Salesforce tiene lugares en los que empaqueta toda la información que llega desde su awareness desde sus redes sociales desde su este otras plataformas digitales y luego todo te lo va secuencializando y te va diciendo ok a partir de tu web llegó esto a partir de display llegó esto a partir de tu app llegó esto a partir de tus leads de tu formulario en la web llegó esto en fin herramientas como HubSpot por ejemplo es menos de ventas pero es más de contenido por ejemplo entonces igual que igual que en la herramienta anterior te permite manejar manejar la data por cada una de las secuencias y te permite luego generar contenido relacionado a la data que vas recibiendo por ejemplo tú sabes que han llegado mil personas dentro de tu web a un landing específico y ese landing específico tiene que ver con pinturas celestes entonces en base a pinturas celestes que es lo que mejora pegado con tu público te permite generar más contenido pinturas celestes en casa y pinturas celestes en el trabajo te permite hacer dos landings más y luego te permite lanzar un email para que la gente llegue a landing uno y llegue a landing dos no sé si me dejo entender entonces te saca la información de todas tus herramientas en secuencia y te permite desde el mismo HubSpot lanzar email y hacer landings ah bueno como un panel grande correcto hay otras herramientas que además te permiten recibir data de las personas que llegan a tu web por ejemplo tú podrías recibir de tu web gente que ha estado buscando previamente y lo viste a través de cookies gente que ha estado buscando pinturas celestes y gente que ha estado buscando maderas por decirte o cemento o ladrillos entonces a la gente que está buscando pinturas celeste le lanzas un tipo de contenido un tipo de banners en la página web y a esa otra gente otro tipo de porque la página web automáticamente se da cuenta que son de journeys distintos son de viajes de consumo distintos que han sido impactados de forma distinta y están buscando cosas distintas Ignacio y una pregunta un poco fuera del tema ¿qué opinas con todo este tema que Google va a eliminar las cookies eventualmente? o sea de todas estas piezas de código que nos permiten trackear a los usuarios y nos hacen vivir un poco en marketing digital o sea creo que eventualmente podría darse el caso porque más personas están entrando a Google mediante mediante su login o sea las cookies lo que hacen es te dejan rastros en tu computadora y a esos rastros acceden otras marcas para ver qué tipo de gente llega a su web bueno una cookie es simplemente un pequeño archivo de texto que una web deja en tu máquina correcto entonces con la buena información tú puedes saber una marca que llega que quiere saber quién llega a su web busca esa información en tu computadora y la lee y puedes saber quién está llegando si esa persona ha buscado antes fútbol ha buscado pinturas ha buscado carros lo que sea de modo que esa marca puede generar mejor información sin embargo cada vez más gente está entrando logueado con su usuario si tú entras a Google ahorita arriba de la derecha que va a ser tu cuenta entonces tu cuenta va a ser la que sepa quién eres no va a dejar rastros en tu computadora va a ser Google que sepa quién eres y Google va a decidir si le da o no información a qué marca cuando llegues no sé si me dejo entender o sea no va a ser en tu máquina de repente no deje nada en tu máquina tu máquina va a estar limpia si alguien más entra logueado desde tu máquina y entra páginas que nada que ver no va a haber rastro de quién ingresa a qué página pero si tú entras logueado el Real Madrid que es una página que yo entro va a saber que ingresó Ignacio Martínez con mi correo y más o menos qué tipo de información tengo eso sí vas a ver no traes mis cookies sino traes mi cuenta ok lo entendí gracias eso es listo damas y caballeros creo que con esto doy por concluida la reunión ha sido una hora y cuatro no nos hemos extendido tantísimo pero este sí estamos un poquito extendidos ha estado muy buena la información Nacho muchas gracias gracias Alonso gracias por la invitación a la gente del WeWalk del Jockey en verdad este son lo máximo chicos ay son lo máximo de verdad el ser es lo máximo y el miércoles nos estamos viendo para una segunda sesión sí para quien quiera ver esta clase puedo ingresar a mis redes las de Chaski vamos a subirlo ahí para que puedan acceder todos un poco para también darle información interesante a la gente que está en sus casas en estos días y para una nueva clase el miércoles a las cuatro de la tarde en la dirección que les he puesto ahí muchísimas gracias Ignacio en verdad muy buena la clase muy buena muy bueno todo lo que lo que nos han informado el día de hoy muchísimas gracias en verdad listo chau chicos nos vemos chau gracias chau nos vemos chau chau